Muchísimas gracias, obispo, delegada, alcalde, diputada, autoridades, civiles, militares, eclesiásticas, querido diputado Enrique Rivero. En mi primera visita como consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León a una actuación de un bien de interés cultural, quiero destacar algunos aspectos que la singularizan. Se trata de una intervención conjunta y ambiciosa, tanto desde el punto de vista técnico como presupuestario, con una cuantía total superior a los 2,2 millones de euros, de los que la Consejería aporta más de medio millón de los mismos. En estas obras concurren los esfuerzos de varias administraciones y del Obispado de Palencia, el Ministerio de Fomento, la Consejería de Cultura y Turismo, la Diócesis de Palencia y el Ayuntamiento de Palencia. Con las actuaciones que hoy se presentan, se refuerza no sólo el valor cultural y patrimonial de la Catedral, como uno de los BIC más importantes de Palencia y de Castilla y León, sino sobre todo, algo muy importante, su socialización, con una nueva actividad a sumar a los habituales abiertos por obras, que compatibilizan la recuperación y la difusión del patrimonio cultural, línea que deseamos seguir proyectando. Los trabajos, además, han dado algunos hallazgos inesperados, como la reciente aparición de una pintura mural del siglo XVI sobre un fuste románico de la Capilla Mayor, sobre el que se están acometiendo las labores de restauración. Quisiera reconocer especialmente el esfuerzo del Obispado por poner en marcha este proyecto de difusión, que, como digo, permitirá tanto a los visitantes como a los propios palentinos, como remarcaba ahora mismo el Alcalde, conocer en directo lo que se está haciendo en la Catedral. Y, singularmente, algo que también es muy raro, acceder a espacios ocultos, cuerpo, bóvedas, nave central, así como contemplar de cerca el maravilloso Retablo Mayor. Felicito, por tanto, por esta iniciativa y espero que sean muchos los visitantes que se acerquen en estos cuatro meses, desde ahora hasta el 8 de diciembre, para disfrutar de esta oportunidad única. Quiero recordar que la Junta de Castilla y León, dentro de los programas de conservación del patrimonio singular, ha venido colaborando con el Cabildo y el Obispado Valentino de forma permanente, la última vez, en 2017, con la intervención de la Capilla de la Inmaculada. En conjunto, incluida la actual actuación, la Consejería de Cultura y Turismo ha destinado 6 millones de euros a actuaciones concretas. Y, además, consciente de la importancia de esta Catedral y de la capacidad de visitas aún por explorar, puso en marcha el programa cultural La Bella Reconocida, que ahora se amplía y complementa con las iniciativas que hoy hemos presentado. Sin duda, el programa de intervención de las 12 Catedrales de Castilla y León es señero en la comunidad, tanto por el volumen, ninguna otra comunidad cuenta con un número similar, como por la singularidad histórica y cultural de estos templos, cátedras respectivas, como ha dicho el Obispo en su intervención, de cada uno de los obispados. En esta misma intensidad en la atención, queremos trasladarla a todos los BIC y edificios singulares dispersos en el territorio de Castilla y León, especialmente en las áreas rurales, en el marco de un plan de intervención en el patrimonio que pondremos en marcha en esta legislatura. Muchísimas gracias a todos.